La Selección Colombia Femenina de Tenis que disputa la Fed Cup tuvo una aficionada de lujo en la tribuna. Mariana Pajón apoyó a las tenistas nacionales en su duelo ante Perú. Me ha gustado toda la vida el tenis, mi mamá fue tenista también, entonces lo veo por televisión. En vez de ir a ver MotoGP, Fórmula, ponía tenis y me explicaban, entonces siempre me ha gustado. Y pues nos ha gustado también la Selección Colombia, siempre vemos afuera todos los partidos y todo, entonces nos encanta. El apoyo de Mariana en la tribuna sirvió para Catalina Castaño en la cancha de polvo de ladrillo. La raqueta colombiana más experimentada venció en el primer duelo a la peruana Caterine Miranda con parciales 6-2 y 6-0. En un principio estaba ya fallando bastante y pues yo aproveché eso, pero pienso que después se fue metiendo más en el partido y creo que empecé a jugar muchísimo mejor yo y por eso lo vencí. A segunda hora Mariana Duque tuvo algunas dificultades para derrotar a Patricia Q, sin embargo se impuso 6-4, 6-7, 6-2. Mañana Colombia enfrentará a la favorita selección de Canadá.